No eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar en mil años más Déjame ser Este baño enloquece de tus lágrimas Cuando estés triste Y compartirlo y gritarme En tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Te digas si me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Un compañero en este largo viaje Que se llama vida Y no sabe que se siente Llegar juntos hasta Lo brillar Este amor nunca se termine Y siempre se cultive Con muchos besos y carizcas Y demostrarte con esos Que eres el amor de mi vida Con muchos besos y carizcas de tus lágrimas Con muchos besos y carizcas de tus lágrimas Y no son los que estuviste Y compartirlo y gritarme Y no pierdo los momentos felices Quiero que duermas en mi cama Y sigas si me amas Haciéndolo una y otra vez Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Un compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se llama vida Quiero saber que se siente Llegar juntos hasta Lo brillar Este amor nunca se termine Y siempre se cultive Con muchos besos y carizcas Y demostrarte con ellos Eres el amor de mi vida Que se llama algo bonito Como era algo romántico Especialmente para los novios Ahora si damos inicio con el vals Dentro, saludcita, saludcita, saludcita Salud, saludcita, 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 saludcita Eres el amor de mi vida Bueno, vamos a continuar Ahora si con el pastel Si tienen algo más programado Hay que nos avisen Por favor, si es pastel entonces Ok Vamos a terminar la pólvora Vamos a terminar Adelante pues Vamos a estar invitando ahora si a las mujeres Ahora si Quiero un ritmo por ahí compadro Como siempre viejón Felicitamos a las mujeres, a las mujeres Con el centro de la pista Los mujeres, valientes Mujeres, salgando a las mujeres Bailamos, bailamos, bailamos Estamos salgando a las mujeres Salgando a las mujeres Felicidades, compañeras Con el centro de la pista Vamos a dar inicio Con la tradicional En vivo, ahora digo De la barra A ver, no tienen esas mujeres Olan, son mujeres Son mujeres, son mujeres Agárrense, agárrense Vamos, listas Empezamos, muchachos Empezamos, empezamos Con la vida Nos han pateadito Nos han pateado Oiga Bailando, bailando No se suelte No se suelte No se suelte No se suelte ¡Arriba, algo! Vamos, vamos Con esto que se llaman Segariento, dice ¡Salir, no se suelte! ¡¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, caballero! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lada, Lada! ¡Qué quieren, que muestra! ¡Qué quieren, mi hijo! ¡Cumbia, zapateada! ¡Vamos a empezar con la presentación! ¡Abra! ¡Ábran, adresivos! ¡Agárrala, compadre! ¡Y comenzamos con el baile y dice si suena, compadre! ¡Resa, que se puede, me mostrado! Lo bueno, lo mejor, primo. ¡Ay, qué gracia! Si pensamos como bien empezamos como bien a visitar. ¡Ay, qué gracia! ¡Un poquito desde Arroyanoa, Zacatecas! ¡Ánimo, licenciado! ¡Zapadena, salvadora! Ahora sí, gente, vamos por iniciar el baile. Por favor, toda la gente nos acompaña, todas las parejitas. ¡Amarga la mía, la novia, la esposa, la abuelita, la mía! ¡Compañen, vamos por iniciar el baile! ¡Venganse, venganse, venganse, venganse! ¡A un ritmo y al sol! ¡Y la sienta bonito! ¡Venga, ay! ¡Venga, ay, allá! ¡Venga, ay, allá! ¡Venga, ay, allá! ¡Vean! 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 El tren sigue en mi toballo y aparte en ese tarot que yo no quiero colear y que se me laza amora para cantarles un corrido de mis amigos de verdad a la llena soy pilete en una que me tomen y me hagan quedar mal y las con tranquilas menos porque saben soy su dueño me pueden traicionar a pasearme traigo la venta y ser junto a mi raza y de pronto me regreso no me deje llegar me traigo ganas con mi toque buena banda de lo que hiciera bonita era ausente pa' empezar y de pronto me inundar ¡Vean paisanos! ¡Vean! 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 A mi se me aseguraba que no te volvería a ver Parece esa maforita cortada a la mar y se Si no me trato es esta tierra El pacífico es algo sin igual Es necesario que suene la tambora Para cantarle un corrido a más atrás No me trato es esta tierra A ver si alguien que es puro corazón A ver si llega mi canto a las montañas Ya está en el bar o se escuche mi canción ¡Ay, qué bonito! 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 Buenas noches. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 o bonita eso es porque no bailaba tu nipis o no silica tu nipis o no poesas es que no un maquillito uuuu uuuu ah ah uuuuuu uuuu ah uuuu 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Qué agradecemos para todos ustedes! ¡Especialmente para los novios! ¡Califuelas! ¡Gracias! 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 Gracias.